Las entrevistas del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuera Muy buenas a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de las entrevistas del role Hoy además estamos con un personaje muy muy especial Porque es la única deportista española que ha conseguido ser dos veces campeona olímpica Además, que es lo que a mí más me ha fascinado al entrar estos últimos días Desde que sabía que iba a venir a hacer la entrevista a bucear en su historia Es pionera en un asunto que hoy en día parece muy evidente Como es la lucha por la sostenibilidad No solo los plásticos, sino muchas cosas más Pero que hace más de 20 años, cuando ella arrancó su iniciativa Bueno, parecía como los planes de subir a Marte Que hemos visto estos días o algo así Con lo que, bueno, van a ser los dos principales asuntos Sobre los que gira una charla Con una protagonista a la que hemos venido a Madrid a ver Estamos ahora muy cerquita de la calle Alcalá En la calle Montesa, aquí en pleno centro madrileño Porque aquí es donde tiene su sede la Fundación Ecomar Que ahora os contaremos tranquilamente a qué se dedica Y cuya presidenta me acompaña en estos momentos Y va a ser la gran protagonista de esta novena entrega de las entrevistas del rol Teresa Zabel, muy buenas Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado por venir aquí a verte Y muy agradecido por habernos recibido, de verdad Nada, agradecida yo Que te hayas desplazado hasta Madrid Para hacer esta entrevista y así conocernos personalmente Bueno, lo decía antes, ¿no? A ti se te conoce popularmente Yo hago siempre la prueba del algodón con mi madre, ¿no? En estas nueve entrevistas Cuando antes de ir a entrevistar a un personaje Le preguntaba No ha fallado en ninguno No ha conocido a ninguno de los ocho protagonistas Que han pasado por las entrevistas del rol Y ayer, comiendo con ella Le digo, pues mamá Mañana voy a Madrid a ver a Teresa Zabel Y dice, ay, a esa sí que la conozco, cariño Era la medallista La medallista Y digo, sí, hombre, sí O sea que hace mucho tiempo Pues dale un beso a tu madre de mi parte Hombre, será un placer Pero sí que es verdad Hace mucho tiempo de tus logros deportivos Pero se quedaron en la gente Sí, sobre todo se quedaron en la gente Pues de esas generaciones O de la nuestra Un poquito más jóvenes también Lo que sí es curioso Y esto lo tenemos constatado Es que cuando vamos a hacer actividades de Comar Que lo hacemos mucho con niños De 10, 12, 13 años Estos evidentemente No saben quién es Teresa Zabel Porque no habían nacido Remontémonos un poco a tu trayectoria Enseguida hablaremos de la fundación Porque como decía al principio Me parece interesantísimo Sobre todo la apuesta cuando la hiciste Hoy en día Gran parte de la responsabilidad social corporativa Incluso las grandes empresas Tienen recursos dedicados a ello Pero hace 20 y pico años Vamos, te le contarás a la gente Que el mar estaba lleno de plásticos Y le parecería una película Pero bueno Deportivamente al final Lo que te permitió tener No sé si los recursos Las influencias necesarias Para montar esa fundación Fueron tus grandes éxitos Se dice muchas veces Que ganar unas Olimpiadas Es muy complicado Con lo que ganar dos La prueba es que tú eres La única mujer en España Que lo ha hecho Y en categoría masculina Creo que solo hay mitos Como Rafa Nadal Gervi, ¿no? Gervasio de Fer Gervasio de Fer Y Joan Llaneras ¿Puede ser? Joan Llaneras Saúl Cravioto Ah, sí, es verdad Y Luis Doreste Que siempre nos olvidamos Y Luis, es verdad Sí, señor Que además es de nuestro deporte Sí, sí Además lo comentábamos Con Perico Sardina En la entrevista que le hicimos También en las entrevistas del role Que para él Luis era, bueno El dios de la vela A nivel mundial Además es una grandísima persona Tú coincidiste con él, ¿no? En tu época de... Yo coincidí con él De hecho, yo muchas veces cuento Que mis primeros juegos Yo los viví por la tele Que fueron los de Los Ángeles 84 Yo tenía 19 años Estaba compitiendo ya A un nivel entre las tres mejores del mundo Tres, cuatro A nivel internacional Y a esos juegos no fui Y entonces cuando me pregunta la gente ¿Por qué no fui? Pues porque las mujeres todavía No estábamos invitadas a participar Es verdad Entonces, realmente Ahora lo dices así Y a la gente le extraña Hombre Pero en aquella época Era lo normal Y esto lo cuento No como crítica al pasado Sino para que realmente veamos Todo lo que hemos avanzado Para llegar a donde estamos hoy Sí, como sociedad Es una muy buena señal Que hoy la sociedad vea Como una auténtica locura Algo que era normal Hace 30 años Que no hubiera clase Para mujeres En los Juegos Olímpicos Y no sería solo en la vela Muchos otros deportes Muchísimos deportes Después de Los Ángeles El Comité Olímpico Internacional Dio instrucciones A las federaciones internacionales De que tenían que empezar A incluir eventos Para las mujeres Dentro de sus deportes Y la vela incluyó El 470 femenino Para Seúl Y luego ya en Barcelona Ampliaron a 3 clases La Europa también Y la tabla Ahora vamos a Tus inicios en la navegación Fueron en Málaga Porque tus padres No son españoles Pero es española Nacida aquí Pero tus padres Bueno, tú naciste aquí Llegaste a nacer en España Yo nací en Inglaterra Lo que pasa es que Yo no tengo recuerdos De esa época Porque me vine Siendo un bebé Entonces sí De hecho Fuimos en barco Hasta Canarias Con mi madre Éramos ya 3 hermanos Porque somos 6 Los otros 3 Ya sí que son nacidos En España Y estuvimos viviendo En Tenerife Menos de un año Y ya aterrizamos en Málaga Luego nos fuimos a vivir A Fonjirola A la costa Y ahí es donde yo Empiezo a navegar ¿Por qué se vinieron Tus padres a España? A ver, mi padre Nunca le gustó Inglaterra De hecho Él aprovechó El servicio militar En la armada inglesa Y acabó en Nueva York Y allí estuvo trabajando Se quedó por Estados Unidos Estuvo en California Y acabó en México Y después de estar Varios años fuera Decide volver a Inglaterra A ver a sus padres Pero no con la intención De quedarse Y allí conoce a mi madre Entonces, claro Se casan Y mi padre ya De luna de miel Ya fueron a España O vinieron a España Me hubo dicho Mi padre ya estaba ahí Dando la brasa De que A ver a dónde Nos vamos a vivir Mi madre Que no había salido Nunca de Inglaterra Yo creo que Le aterrorizaba la idea Y nos vinimos a vivir A España Y felices Yo siempre recuerdo Cuando venía algún tío De Inglaterra Y a lo mejor Le preguntaba a mi padre ¿Y cuándo vas a volver a casa? Y él decía Casa Esto es casa Qué bueno ¿A qué se dedicaba tu madre? Mi padre entonces Se dedicaba al mundo inmobiliario Lo que pasa es que luego Fue pasando por distintas cosas Tuve una empresa De aire acondicionado Calefacción Etcétera Asociada con otra empresa De construcción Que le fue muy bien unos años Y luego con la crisis Del 92-93 Se arruinaron Y entonces ya ahí Pues tuvo que hacer Distintas cosas Bueno entonces Aterrizan en Tenerife Estáis poquito tiempo ahí Ya os vais para Málaga Y en Málaga Imagino que como cualquier chaval ¿No? Os deía Vayan algún día a navegar ¿Cómo fue un poco ese primer momento? Bueno Yo llego a Fongirola Ya con 4 o 5 años Sí Y que es Digamos Desde donde yo ya tengo recuerdos Porque de Málaga Cuando vivíamos en Málaga Tengo alguna cosa Así muy fugaz Y nosotros Como ya éramos 4 para 5 hermanos En esa época Claro había que hacer algo Con nosotros Y había un club de playa Que se llamaba El Club Náutico de Torreblanca Que no era muy de náutico Era más un club de piscina Playa social De familias Y entonces nosotros Íbamos ahí Casi todos los fines de semana En verano Todas las tardes Y entonces ahí Nos bañábamos en la piscina Nos bañábamos en el mar Nos encontrábamos con los amigos Y yo desde allí Sí que siempre veía A dos o tres socios Que tenían un barquito De vela ligera Y que lo bajaban por la arena Lo montaban Y salían a navegar Y a mí aquello Me fascinaba Y te estoy hablando A lo mejor con 7 o 8 años No más Y siempre cuando veía Que bajaban el barco Para montarlo Y para salir a navegar Yo me escapaba De mis amigos Me iba Y me sentaba en la arena A ver cómo lo hacían Un poco pensando Bueno Igual algún día me dicen Oye niña ¿Quieres aquí? Vente a ver Vente con Dios Cosa que no sucedió Y luego ya Yo tenía 10 años O así En la feria de Fuengirola Que bueno Es en octubre Y nosotros empezábamos el colegio Y luego teníamos Una semana de vacaciones Por la feria Ahí había que hacer algo Y alguien montó Un curso de vela En el puerto de Fuengirola Y mi hermano mayor Y yo fuimos a ese curso de vela Y yo fui con muchísima ilusión Porque a mí aquello Siempre me había fascinado Y sin embargo Eso primer curso No me gustó nada Es más Yo salí de allí Pensando que bueno Que eso no era para mí La feria de Fuengirola En octubre Es como la semana santa Siempre llueve Está clavado Y entonces claro Llevamos en unos optimis De madera Bastante antiguos Con un palmo de agua En camiseta Porque no teníamos Otra ropa para navegar Encima bastante viento Yo era muy pequeña De tamaño Con 10 años Porque crecí tarde Y claro Yo tenía la sensación De estar encima De un potro desbocado Que hacía conmigo Lo que le daba la gana Y al final Acabé el curso Porque en mi casa A lo que te apuntas Lo acabas Pero cuando acabé Era como decir Uff no Nunca más Luego con 13 años Que yo ya había crecido Ya era otra cosa Me apunté a un curso de verano Con mis amigas del colegio Habíamos acabado la EGB Y nos íbamos al instituto A la primera de BUF ¿No? De la época A la primera de BUF Sí Entonces unas iban para un lado Otras para otro Había una parte del grupo Que nos separábamos Y bueno Vamos a hacer algo Este verano juntas Y como acababan de abrir El club náutico En Fuquirola El padre de una Estaba muy involucrado Bueno pues vamos a hacer un curso Porque mi padre Me está animando Para que me apunte Total que fuimos todas Por solidarizarnos con ella Pero yo ya les advertí Que no les iba a gustar Ya Y acerté No les gustó Pero a mí sí Ah sí A ti ese segundo curso Fue el que ya te dijo A mí ya a mí me enganchó Y ya seguí navegando Y más o menos Al año De estar navegando En Optimist El club me propone Pasarme a la clase Europa Y me dejan ellos Una Europa Que había comprado el club Claro porque el campeonato De España Al año siguiente Era en nuestro club Entonces era bueno Vamos a ir animando A gente a navegar En la clase Europa Y así fue como Empecé a navegar en Europa Y navegué Como pues cinco años Llegaste a ser campeona Del mundo Llegué a ser campeona Del mundo Sí, sí Yo ganó el campeonato De España En el 80 Que corríamos todos juntos Y luego se sacaban Las mujeres Y la que más arriba Había quedado Era el campeón De España Y claro Los tres primeros chicos Iban al mundial Y nosotras pues No había nada previsto Y alguien No sé cómo me entero A través de alguien De que había un mundial Femenino La semana antes Que el masculino Es lo tal que yo ya Me propongo que al año siguiente Yo quiero estar allí Hombre Y me tiro un año entero Ahorrando dinero Haciendo pues lo que ahora Se llama una especie De crowdfunding Y al año siguiente Logré estar en Holanda En Horn Compitiendo en el campeonato Del mundo Durmiendo en una tienda De campaña Y comiendo patatas fritas Con mayonesa todos los días Porque era lo más barato Lo que toca Lo que toca Ahí tenías entrenador Ya fijo No, no Ni fijo Ni no fijo No tenía Y además al mundial Fui sin entrenador Y sin barco de apoyo Sin nada ¿Con quién te fuiste? A ese mundial Pues mira Me fui con gente del club Como ellos habían pedido Luego hacer el mundial Tres años más tarde Pues había un interés De ir a verlo Y yo le puse mi barco Encima de la vaca A la persona Que fuimos conduciendo Desde Málaga Hasta Holanda Él se llevó a sus hijas A disfrutar De la excursión Que además eran amigas mías Con lo cual Fenomenal Esa gracia Porque en diciembre Estuve con Marina Lavao Y nos hicieron una entrevista Conjunta Y yo conté algo de esto Y Marina me miraba Alucinada Como diciendo Pero no puede ser Y claro Para que nos hagamos Una idea De simplemente Esa diferencia de generación Lo que cambiaron Los temas Y en el mundial Nunca habían visto A una española Es más Yo me hice amiga En seguida De muchas de las chicas Y me preguntaban Ah pero en España navegáis Como nunca ha venido nadie Pensábamos que las chicas No navegaban Y yo pues sí, sí Sí que navegamos Lo que pasa es que bueno No está subvencionado Por la federación Ni hay apoyo de la federación Para que las chicas Vayamos fuera Es que en esa época Perdona Teresa ¿Cuántas mujeres Navegabais a buen nivel En España? Habría muy poquitas Mira Antes de mi época Había chicas Que navegaban a buen nivel Porque sí que Las había Y otra cosa es Que no tuvieran Claro si tú no tienes Apoyos para irte Al extranjero Es muy difícil Que sigas progresando O que demuestres El nivel Claro no tienes escenario Para demostrar Que eres buena Sí Entonces a partir De ese momento Yo claro Yo fui al mundial En el 81 Y en el 82 También por mi cuenta Bueno y en el 83 84 también Dicho sea de paso Y cuando después De Los Ángeles Deciden Crear una línea Presupuestaria Para vela femenina Porque la vela Ya se incluía En los siguientes juegos La vela femenina Entonces hacen una especie De stage en Palamós Para las chicas Que navegábamos En todo tipo de clases Daba igual Cada territorial Aportó Las que conocía Y se hizo un stage De 470 Porque el 470 Era el barco Que iba a competir Con mujeres En Seúl Claro yo aparezco allí Me encuentro con Canarias Vascas De todos lados Y ahí ya fue como Un poco empezó Toda la vela femenina Y de cara a los juegos Del 88 De hecho yo supongo Que ya claro Te cambiarás Del Europa Al 470 Por el sueño De ir a los juegos Sí La verdad es que Yo soñé Con ir a los juegos Con 11 años Hostia Y delante de una tele Delante de una tele En la que yo descubro Los Juegos Olímpicos No tenía ni idea De lo que eran Y aquello Me embaucó tanto Que yo decidí Que yo algún día Quería estar allí ¿Cómo los descubriste? O sea ¿Cómo te sientas A ver la tele Y dices Hostia ¿Esto qué es? Lo descubrí a través De un amigo De mis padres Con 11 años Yo me voy a Inglaterra Con mi hermano también A pasar un mes Por aquello De aprender el idioma Bien Etcétera Y entonces Estuvimos dos semanas En casa de unos tíos Y dos semanas En casa de unos amigos Y entonces El señor de la casa Que era el típico Que se haría al jardín Jugaba con nosotros Tal Súper divertido Y de repente Un día desapareció Y yo pensaba ¿Y este señor ¿Dónde está? ¿No? Total que al final Al segundo o tercer día Me armé de valor Y fui a buscarlo Y él estaba viendo la tele Y le dije ¿Por qué no sales al jardín? ¿Y qué hace sol? Y ya sabes Que a eso los ingleses De que haga sol Les gusta mucho Y me dijo Es que han empezado Los Juegos Olímpicos Y digo ¿El qué? Me dice Sí, los Juegos Olímpicos Y digo ¿Y eso qué es? Me dice No sabes lo que son Me dice Ven, ven aquí Y me sentó a su lado Y me fue haciendo Pues una unidad didáctica De lo que eran los Juegos Porque este era un forofo Qué bonito Sí Y nada Ese día Es que esa misma tarde Yo decido Que yo quería estar allí Es más Yo tenía un diario Que iba escribiendo Cosas que me pasaban Etcétera Y yo lo escribí Que mi sueño en la vida Era estar en los Juegos ¿Lo tienes ese diario? No Desgraciadamente no Eso es para ponerlo en el Museo del Coy Sí, sí, sí Bueno, es para marcarlo Y sobre todo es para usarlo En el sentido figurativo Yo se lo cuento mucho A mucha gente Es que cuando realmente piensas Que lo que te gustaría hacer Escríbelo Porque esto ha estado demostrado En escuelas de negocio Etcétera Que cuando tú escribes Tus sueños O tus objetivos Las posibilidades De que se cumplan Son mucho mayores Bueno, entonces Saltas al 470 Después de haber visto a Luis Como decíamos antes En los Juegos del 84 Sabiendo que iba a haber Clase femenina Porque he leído que Ahí te llevaste un palo gordo Sí A mí el 470 Bueno, como te he dicho antes Los Juegos de los Ángeles Los seguí por la tele Y para mí Luis y Roberto Eran, bueno Unos extraterrestres El más allá, ¿no? Y cuando de repente Después de los Ángeles Hacen el 470 Olímpico femenina O hacen la vela olímpica femenina A mí en la clase Me daba igual Entonces yo lo vi Y pensé Mira, esto Lo han hecho para mí Porque yo quería los Juegos O sea, es que era como Todo encajaba Y la primera vez Que me fui a Barcelona A un entreno En el que estaban Luis y Roberto A mí me temblaban las piernas Y es más Nos empezaron a cambiar De barcos Y a mí me metieron Con Robert Con Robert Un día y tal Luego nos hicimos Íntimos amigos Y la verdad es que Poder empezar En una clase nueva Teniendo nivel Porque al final El barco es el mismo Con unos campeones olímpicos Recién proclamados La verdad es que Es un orgullo Y además Es una ventaja increíble Claro Y gente que estaba dispuesta Pues eso A compartir Sus conocimientos Sus experiencias Y muy bien Aunque luego el 70 Fue un barco muy duro Para nosotras Al principio Era un barco Que estaba preparado Para 135 140 kilos De tripulación Y nosotras Claro No sumábamos Esos kilos Ni teníamos Esa fuerza Para dominar el barco Y al principio Fue un reto ¿Con quién estabas navegando? He leído Que empezaste con Vivi Mainemare Puede ser? Sí, sí Buena amiga Vivi Empecé a navegar Con Vivi Y de hecho Vivi y yo Nos fuimos a Barcelona Las dos Al mismo tiempo Para seguir navegando Desde allí Porque si no Navegar solas En Fuencirola Era bastante absurdo No había manera De progresar Entonces realmente O lo das todo O no lo haces Por lo menos Esa es un poco Mi mentalidad Entonces nos vamos A vivir a Barcelona Pero al cabo De unos meses Pues allí Yo creo que las dos Teníamos objetivos Y maneras de ver Las cosas un poco diferentes Y entonces ya La tripulación esta Se rompe Y navegó con Sara Y era Lo que es el resto De la preparación olímpica De Seúl 88 Y la verdad es que Tuvimos un nivel Muy bueno Porque en el 87 Quedamos cuartas En el mundial Con un descalificado Que sin el descalificado Habríamos ganado Quedamos cuartas En el europeo Se anuló la última prueba Porque habíamos ganado O sea que Estábamos siempre allí A punto de pisar cajón Pero nos llevábamos La medalla de cartón Pero bueno Era una manera de decir Cuando ya estás allí Dando guerra Eres medallable Que llamáis vosotros Los periodistas Y la verdad es que A mí Los Juegos de Seúl Era mi primera gran ilusión Por lo menos Estar en los juegos Ver juegos Coger esa experiencia necesaria Si se podía optar a medalla Fenomenal Pero por lo menos Llegar a Barcelona Ya con ese background De conocimiento De juegos Porque son un campeonato Muy diferente A lo que estamos acostumbrados Y la gran sorpresa Desilusiones Cuando nos meten a todos En una sala En Laredo Para leer la lista De los que van a los juegos Y no dicen mi nombre Entonces es esto Como decir Pero a ver Aquí ¿Qué está pasando? O sea Tienes esas sensaciones De que no lo estás viviendo De que lo estás soñando Es un mal sueño Y te vas a despertar ¿Qué reacción tuviste en ese momento? ¿Fue reacción de ira O reacción de Me largo de aquí No quiero que me hable nadie? Un poco una mezcla de ambas Por un lado Era ira Porque yo fui a hablar Con los responsables Y me oían Nadie me contestó Nadie me dijo nada Porque yo creo que a veces No entendemos las cosas Pero si te explican La razón Y puede ser un punto de vista Totalmente diferente Al que tengamos nosotros Pues al final Bueno A lo mejor No lo compartes Pero lo comprendes Pero como eso no lo hubo Y además yo escribí cartas Pidiendo por favor Que por lo menos me explicaran Qué es lo que había pasado Yo creo que de todo se aprende también Entonces al final Yo me aparté Me aparté Me fui a vivir a Londres un año A hacer un postgraduado De mis estudios Y un poco decir Bueno Vamos por lo menos a aprovechar Mientras no sé lo que quiero hacer Y luego volví Estando un día en Londres Me acuerdo Estaba con un amigo Un amigo que se había criado también En Fonquirola Y que estaba estudiando allí Y él me hizo una pregunta Que me hizo pensar Porque me preguntó Bueno Y dentro de tres años y pico Cuando se celebren los Juegos de Barcelona Tú qué vas a querer hacer Tú qué vas a querer hacer Si no vas a navegar Y yo pensé Pues no sé A lo mejor voluntaria A lo mejor tal Y era de esto decir Qué pena Ser voluntaria Cuando puedes participar Y entonces ese es cuando allí Tomó la decisión de volver De volver y de volver Más fuerte que nunca De volver y Bueno No puede haber ningún tipo de duda Para nada O sea Eso un poco de No hay segundo majestad Pues Pues eso Lo de la Copa América ¿Seguía presidente O el mismo Director deportivo Que decidieron No llevarte a Seúl En el ciclo de Barcelona? Pues el El director del equipo olímpico Era Jesús Turró ¿Ah sí? Sí Sí, sí Era Jesús Turró Que has hablado luego Muy bien Te leí hasta mañana Viendo en el tren Unas declaraciones O le contabas a Chaume Soler Creo Escuché una entrevista Que te hizo hace poco Que ha hablado muy bien Jesús y yo somos muy amigos Joder Con la que te lió Yo tampoco sé Si fue su Su decisión Ya Ya O sea que me estás diciendo Que no fue su decisión Yo creo que no Pero yo creo que fue más bien Del entrenador Que teníamos en ese momento Pero bueno Yo sí que Cuando volví en mi segunda etapa Ya a la preparación de Barcelona Específica Yo me acuerdo Me hice muy amiga De Jesús Y de su familia Y yo sí le pregunté Alguna vez Pero Jesús me dice La verdad es que yo no sé Muy bien lo que pasó Ya Nos dijeron que Que tú estabas Pues que ya había llegado Tu pico y estabas bajando Y las otras estaban subiendo Entonces La verdad es que Tampoco lo discutimos mucho Claro En esa época Nadie se imaginaba Lo que acabaría siendo Teresa Zabel Si no sí que Habrían sido a lo mejor Mucho más cuidadosos A la hora de hacer Pues no sé Un argumento Una lista de criterios técnicos Que tienes que cumplir Para ir Para ir O resultados en estas tres regatas Que es lo que se hace ahora Para evitar Sí, sí Pero bueno Allí sí que teníamos Un poco nuestra Nuestra selección Y las regatas que teníamos Las que contaban Las que no contaban O sea que En teoría Estaba Bastante claro Pero bueno Lo que tú dices A toro pasado Todo es muy fácil Claro También te he leído Que probablemente Sin ese golpe No habría sido Dos veces campeona Olímpica luego ¿Por qué? Pues sí Yo creo que El carácter Nos va forjando El camino Por el que transitamos En la vida Y Entonces Yo ya tenía Un carácter Bastante fuerte Pero Eso me hizo ser Más competitiva El aprender A superar Los golpes duros Y en los dos Juegos Olímpicos A los que fui Barcelona y Arleta Los dos se torcieron Y se torcieron De una manera Importante Al principio Y realmente Ahí O tienes la fuerza Moral Y la fuerza psicológica De sobreponerte O lo normal Es que no hubiésemos Ganado medalla En ninguna de los dos Le ha pasado A muchos regatistas Claro Al final El equipo español Siempre ha tenido gente Clasificada en lugares Muy altos Que ha venido de ganar Mundiales Antes de los juegos Pero que por lo que Se ha llevado a los juegos Y eso que tú dices De estar en ese momento Con una aprobación No les ha permitido En esos días exactamente Sacar la calidad Que llevan dentro Yo alucino con lo de Barcelona O sea Primera regata Fuera de línea Y acabáis ganando Los Juegos Olímpicos Eso es la bomba Y segunda regata Ese mismo día Bandera amarilla Madre de Dios La bandera amarilla Bueno Llevamos segundas En un traves Baja el espi Penalización Vuelve a subir el espi No llegamos a la olla O sea Bueno De esto que decías Hay algo más Que se puede torcer Al final remontamos Y ahí hicimos un segundo Pero claro Llevamos con la bandera amarilla A cuestas Porque si te sacan otra Ya te vas Y me acuerdo un día Que hizo poquísimo viento Y íbamos en un traves Pero cae de esto Que casi no te mueves En el barco Porque lo descompensas Estás como una estatua Y Patricia y yo Estábamos Como perdón de la palabra Acojonadas Encima estaba Un barco Que nos iba siguiendo Además iba muy cerca nuestra No había nada de ruido Porque no había viento Y hoy es el rumrum del motor Y es que yo ya no me atrevía Ni a mirar para atrás Estábamos ahí petrificadas Y de repente oímos Y claro El corazón te salta Por fuera del cuerpo Y cuando miramos para atrás Eran las francesas Que estaban a nuestro lado Pero bueno De esos momentos Que dices Debíamos estar a 200 Madre mía Bueno pero Acaba ese primer día Con esos dos Bueno Situaciones muy muy complicadas Y luego no sé si ganaríais el resto Pero ¿Cuántos primeros hicisteis En las otras mangas? No ganamos Tantas pruebas Pero Claro al principio Después de eso Que ya son dos pruebas Piensa que son siete Bueno eran siete Ahora son doce Sí ahí justo entre Barcelona y Atlanta Cambió el formato Entonces como eran pruebas Mucho más largas Que las de ahora También te daba más Más maniobrabilidad En cuanto a la estrategia De la prueba Entonces al principio Era vamos a hacer buenos puestos Y luego era No hay que ir A que estas No hagan buenos puestos Ya Y ahí fue Donde nos llevábamos a veces Algunos rivales Por el sitio Que bueno Que no interesaba ir Cuando ya las habíamos dejado allí Luego íbamos nosotras a remontar O sea que realmente Fue complicado Fue complicado Yo cuando pienso y miro atrás Muchas veces Ahora No sé cómo lo hicimos Bueno Llega ese oro de Barcelona En el que yo creo que bueno Fue así como El mejor momento De la historia De la vela española O sea al final Hemos tenido momentos Diferenciados Grandísimos en tal Pero es que fuisteis Cinco tripulaciones Con medalla Cuatro oros Y una plata ¿Cómo recuerdas tú Ser parte de eso? O sea También supongo que te cambiaría La vida a muchos niveles A nivel de popularidad A nivel de No sé si de ayudas Porque las ayudas para Barcelona Sí que fueron potentes con helado Pero sí No sé ¿Cómo Qué supuso para ti Estar ahí metida A nivel tan protagonista En algo tan épico? Mira yo siempre digo Que la vela en Barcelona Fue un momento histórico Tú lo acabas de decir Nacho Pero yo creo que realmente No somos conscientes Y tampoco es que lo pensemos mucho Nosotros los regatistas Pero sobre todo El resto de la sociedad De que ganar El 50% de las medallas Que están en liza Es la bomba Eso es como si de repente Pues en el atletismo Si no me equivoco Hay unas 60 medallas ¿Tú te imaginas que España Ganara 30? Claro Realmente yo creo que se habló poco De lo que hizo el equipo de vela Antes de empezar los juegos Claro la vela Bueno ¿Quién va a ganar medallas? Bueno los de vela Yo me acuerdo de haber leído Con Patricia Que éramos la medalla más segura Del deporte español Sí porque nosotras veníamos Sin presión Vamos Exacto Nosotras veníamos de ganar El europeo Habíamos ganado el mundial Y éramos número uno Del ranking mundial Y era como decir Estas como no van a ganar Bueno pues A punto estuvimos de no hacerlo Entonces en el momento De necesidad Todo el mundo mira la vela Pero luego cuando acabamos Los juegos Y cayeron 22 medallas De las cuales 5 eran de vela Pero claro Evidentemente hubo 17 más De otros deportes A la vela Yo me acuerdo de ir A las galas De deporte De los periódicos De tal Los premios nacionales No le tocó nada A nadie de vela Entonces era un poco Como decir Chicos es que hemos sacado La mitad de las medallas Que estaban en juego Ya Entonces yo no sé Yo creo que ahí Se fue un poco Un poquito injusto a veces Como se valoró más Las medallas Que no se esperaban Que aquellas Que ya contábamos con ellas Pues sí Pero bueno Al final Es verdad que A medida que pasan los años Creo que Se va a valorar más Un poco lo que nos está pasando A nosotros ahora O a mi reflexión Antes de preguntarte por ella O sea es decir Es que a lo mejor Fue súper natural En la época Pero es que he visto ahora Es lo que El dato que tú has dado Es brutal O sea Se ganó la mitad Más de la mitad De las medallas Que había en juego Es que es tremenda Exacto Y a punto estuvimos De ganar alguna más Porque así El Fernández de Boadilla En tabla masculina Ellos hacían más pruebas Que nosotros Y más cortas Y cuando iba por la séptima prueba Era medalla Luego desgraciadamente Los últimos días Pues no No la acompañaron Pero sí Luego en Solín Fernando León Freddy El Príncipe Quedaron sextos Si no me equivoco O sea es diploma Que también es un puestazo Y así fue un poco Un suma y sigue Bueno y llegó Después de Barcelona Supongo que ya Ni dudarías Ni tal Directa ya A participar Alanta Hiciste un ciclo olímpico brutal Los cuatro años Esos que te llevaron De una medalla de oro A otra Fueron de De plenitud deportiva A todos los niveles ¿No? Imagínate Sí Yo cuando acababa Barcelona Era un poco decir Bueno Vamos a reflexionar un poco A ver qué objetivo hay Para el futuro Si es otra preparación olímpica O es otra cosa Y yo decido que sí Que yo quiero llegar a Atlanta La verdad es que Me pareció que Claro Solo tenía 27 años Pero solo había ido A unos juegos Y hay gente que ya Con esa edad Ya estaba en tres o cuatro El primer año Nos lo tomamos Con un poco de calma Fuimos al mundial Patricia y yo Y quedamos segundas Estábamos encantadas Porque después de un año Que realmente Habíamos entrenado poco Quedar segundas en el mundial Nos pareció la bomba Pero Patricia ya estaba Medio viviendo en Estados Unidos Tal Y decide que no Que ella en principio No va a seguir otra campaña olímpica Entonces es cuando Yo me tengo que buscar Otra Otra tripulante Y empiezo a navegar Con Begoña Y la verdad es que Con Begoña El ascenso fue muy 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 rápido Begoña aparte de que Tenía un nivel deportivo Muy alto Y unas cualidades físicas Y psíquicas También muy buenas Era súper trabajadora O sea Begoña le decía Vamos a salir a navegar Y volvemos a las 12 de la noche Vale Adelante Entonces era un poco Lo que haga falta Vamos Y eso Yo siempre se lo agradeceré Porque nos puso al día En muy poco tiempo Y entonces entre el 94 95 96 Hasta llegar a Atlanta Claro hubo 3 mundiales Y ganamos los 3 Entonces realmente No se puede pedir más Entonces claro Cuando llegamos a Atlanta Pues también éramos campeonas del mundo Campeonas de Europa Del año anterior El año de los Juegos de Atlanta No fuimos al Europeo Era muy poco antes de Atlanta Y yo ya tomé la decisión De ir a instalarme allí Entrenar allí Porque el campo de regatas Allí era Era muy particular Era Sabana En Sabana No es un sitio de navegación ¿No? No No es un sitio Mira que en Estados Unidos hay Sitios de navegación mípicos Bueno es que un poquito más al norte Estaba Charleston Que era un sitio De una tradición de vela Más con una marina preciosa Muy bonito Lo que pasa es que ya no era El estado de Georgia Era el estado de Carolina del Sur Entonces claro Ahí pasa pues un poco Lo que pasa en todos los países Los Juegos eran en Atlanta Entonces mantengamos Todo dentro del mismo estado Creo que hubo alguna cosa Bueno el fútbol Etcétera Que se fue fuera Pero la vela lo querían mantener En el mismo estado Y la costa de Georgia Es una costa muy pequeña Entonces Sabana Es como el pueblo principal Que es una preciosidad Pero está todo lleno De marismas Ríos Etcétera Entonces la primera vez Que fuimos allí Era como decir Pero si aquí ¿Cómo se navega? No habían visto Un barco de vela ligera Estábamos en la ría Y cómo lo bajamos abajo Y nos trajeron un tractor De estos con Ay madre mía Y decía Pero es que un 470 No lo puedes montar allí Bueno era Era un show navegar Y si a eso le añades Que en verano Hace más de 40 grados Y 100% de humedad Pues te puedes preparar Físicamente bien para eso Porque si no No aguantas Bueno Juegos de Atlanta Lo acabas de comentar Ganaste el oro Con Begoña Villafresne Que también tiene Una historia chula Porque su hermana Natalia También ganó medalla olímpica En este caso de plata En Barcelona Así es Al final son sagas maravillosas ¿Cómo fue ese oro de Atlanta? Porque me comentabas Que tampoco fue tan fácil ¿No? Lo que fue la participación En los juegos No A ver El primer día Hicimos un cuarto Me acuerdo En la primera prueba Y cuando hicimos el cuarto Yo estaba encantada Porque claro Yo comparaba un poco A Barcelona Cuatro años antes Que empezábamos Las últimas Con un desastre Granificado Y bueno Pues estamos allí De maravilla Y luego yo siempre he sido Mucho de regularidad En los campeonatos Yo no voy a buscar Primeros puestos Yo voy a buscar Puestos que me ayuden En el cómputo total Para al final Llegar a ganar Evidentemente Un primero es mejor Con cuarto Pero Lo que es importante Es no tener pinchazos Y si no tienes pinchazos Al final Vas a estar ahí arriba Y luego Cuando llegue la fase final Del campeonato Si realmente ves Que tienes que arriesgar más Y puedes Pues ya lo harás Pero no desde el principio El cuarto estaba muy bien Yo ese día decidí No volver a leer los periódicos Porque leí los titulares Y era fracaso de Zabel Zabel Decepción Algo así Y dije yo Uff Que poco entienden Esto Sí, sí Y luego fuimos eso A prueba A intentar Hacer pruebas regulares Y en la tercera prueba Creo que fue Íbamos con una de retraso Y eso a los comités Sabes que les pone muy nerviosos Y entonces Nos dieron la segunda prueba Del día Ya con unas condiciones De viento Un poquito límites Y sobre todo Con el nubarrón Formándose en tierra Nosotras que llevábamos Ahí mes y medio Sabíamos que cuando había Nubarrón en tierra Tardaba una hora En llegar el La tormenta La tormenta Viento fuerte Chubasco Y había que estar en tierra De vuelta Nos dieron la salida La hicimos Begoña y yo Nos colocamos primeras La verdad es que el viento Soplaba mucho Ya que ni subíamos speed Y cuando estábamos A punto de cruzar La línea de llegada Nosotras en primer lugar Cancelan No Sí Cancelan Pero no nos dijeron Iros para tierra Era aplazamos Hasta que pase el chubasco Y volvemos a dar la salida Y en ese momento Claro Estamos hablando de los juegos Cuando los entrenadores No iban en sus lanchas Los entrenadores Iban todos juntos En un barco de entrenadores Para que todas Estuviésemos En igualdad de condiciones Con lo cual No te podía venir A agarrar Y a socorrer A ayudarte a bajar la vela Y que pasara el temporal Encima se metió Muy poca visibilidad Y volcamos Y volcamos E intentamos desvolcar Tres o cuatro veces El barco salía volando Nosotras nadando detrás Se metieron muchas olas Porque ahí había Muy poca profundidad Y a la tercera o cuarta Ya dijimos Mira, megoña Nos agarramos al barco Y esperamos a que pase Y estuvimos así Un buen rato Y luego ya Cuando empezó a amainar Desvolcamos Y es cuando Bueno, teníamos El espí fuera de la bolsa Roto El foque también Teníamos ahí Desperfectos El palo había tocado el fondo Cosa que nos pone Muy nerviosos A los regatistas Y entonces empezamos Ahí a recoger A mirar A ver dónde estaba Todo el mundo Porque empezó A levantar Una especie Como de nieblina Que se había metido Y no veíamos a nadie Y hacía 20 minutos Que nos estaban buscando Sí, sí Y entonces llegamos a tierra Claro, hechas polvo O sea, físicamente Y mentalmente Hechas polvo Todas estaban ya en tierra Desde hace un buen rato Pedimos cambio de material Empezamos a ver Que el palo Por suerte estaba bien Dejamos todo listo Para el día siguiente Y el día siguiente Es cuando hacemos Las peores pruebas Lo que había que descartar Lo hicimos al día siguiente Y ahí tuvimos un tema Porque pedimos un cambio de foque Nos lo aprobaron Llevamos el nuevo Lo sellamos Quitaron el sello del anterior Y luego al día siguiente Se retrotrayeron En esta decisión Con lo cual tuvimos Que coger el foque roto Ponerle un parche Y navegar el resto de los juegos Con un foque con parche Y tuvimos encima Otra protesta Que al final Por suerte No fue descalificación Por llevar un camelback En la espalda El camelback Es esta mochilita Donde puedes meter líquido Porque con 40 grados O te estás hidratando Continuamente Que sí, que sí Con riesgo tu salud Sí Aparte que Yo tengo la tensión muy baja Y a mí me daban lipotimias Entonces Pero no es que lo llevara yo Es que lo llevaba toda la flota Entonces Como en esa época Todavía se llevaba chaleco de peso Era un poco el tema de decir Ya, pero es que Begoña Llevaba chaleco de peso Sí, pero es que Begoña No llevaba el camelback El camelback lo llevaba yo Que había otras tipulaciones Que sí Llevaban ambas cosas Y estuvimos hasta No sé de qué hora Hasta alta hora de la noche O primero de la madrugada Ya defendiendo esto Que al final Nos salvamos Pero claro Que son de estas cosas Que dices Pero bueno Ya me daba a mí la sensación Cuando hablabas de Atlanta Que no lo hacías con mucho cariño Y no acababa de entender Porque Claro, al final Ahora parece que estamos haciendo La crónica de un desastre Por todos los contratiempos Que tuviste Para ganar ese segundo oro Es que A mí cuando me preguntan Si algún día He pasado un miedo en el mar Un día reflexionando De cuál fue mi peor momento En el mar Yo creo que fue Sí, normal Sí Y luego encima Claro, estás en el campeonato Más importante Tu objetivo de los últimos cuatro años Por no decir más Entonces es un poco como decir Hay que estar tranquilos Hay que reponerse No nos puede afectar Y al día siguiente Lo del camelback Entonces era como Uno detrás de otro No te dabas tiempo De recuperar el aliento ¿Quiénes eran tus entrenadores En esos dos ciclos olímpicos? Pues mira Tony Ripoll ¿Ah, sí? Sí, fue el entrenador Del 470 Masculino y femenino En Barcelona Ganamos oro los dos Sí, sí, sí Y ganamos el mundial Los dos también ese año Y luego en la siguiente preparación Seguió Tony Ripoll Pero hubo una época también Que estaba Jan Santana Que estuvo con vosotras Madre mía Bueno, Tony Ripoll Que se ha ido hasta hace nada ¿No? Era hasta las anteriores No sé Al final como la federación también Hay que sumar las medallas Que tiene Que son unas cuantas Y además con otras selecciones también Porque cuando ha dejado de estar Con el equipo español No sé si era con Suiza Con Osteaco me parece Sí O con Austria Exacto También le he sido Ganar medallas Entonces Acabas Atlanta Creo que la gente Ya se puede imaginar un poco Cómo llegas a todos los niveles ¿No? Después de esos juegos Y ahí tomas una decisión También súper importante Para tu vida personal Que es Mira Ya no voy a buscar más oros He ganado dos Y voy a centrarme más En mi vida personal Imagino Cómo fue todo ese proceso De toma de decisión Y cómo era tu vida Y cómo Yo siempre quise ser madre A mí el hecho de tener hijos Para mí era Era algo muy importante Cada uno Yo creo que pone En su escalafón de valores Lo que realmente quiere en la vida A todos los niveles Personal Profesional Ocio Etcétera Y yo ya estaba con Manolo Desde hacía un tiempo Y Esos tu marido Sí Y entonces Pues era un poco Bueno A la vuelta de Atlanta A ver Entonces claro Yo volví de Atlanta Con la idea de ser madre Y sin pensar mucho En la competición Para mí ya era Como una etapa Que estaba llegando A su fin Así como acabo Barcelona Y enseguida empiezo A pensar en Atlanta Los siguientes juegos Iban a ser Sydney Que para la vela Yo pensaba que iban a ser Unos juegos muy únicos Pero tampoco venía Con ya La visión Compuesta en Sydney Y cuando me quedo Embalazada de Olimpia Es verdad que Desde el Consejo Superior de Deportes Etcétera Me dicen que Bueno Que si quiero seguir Que me apoyan Todo muy bien El lado no era Lo que es ahora El lado ha cambiado mucho El lado en aquel entonces Por haber ganado En Atlanta Creo que te daban Un año de beca Claro Yo ese año Lo iba a destinar A ser madre Y a buscar A ver A qué le iba a dedicar Mi tiempo en el futuro Entonces me dicen No Te vamos a pagar la beca Y te la mantenemos Un año más Para que vuelva Vas de ser madre Y te reincorpores A la competición Total Que vale De acuerdo Y así hago Hablo también Con mis patrocinadores Les cuento el proyecto Los planes que hay Etcétera Y a todos les parecía bien Pues nada Pues para adelante Y después de nacer Olimpia Yo empiezo a entrenar Y al año siguiente Empiezo a competir Empiezo a competir Con Sandra Azón Esta vez Porque Begoña ya también Hacía su proyecto De fin de carrera Y ya ella sí que Se iba a vivir a Canarias Con el que ahora es su marido Y ya otra Otra etapa en la vida Y la verdad Es que bien Empezamos a tener Resultados buenos Y el mundial Fue en Palma, Mallorca Ese año Estamos hablando Del año 98 Y en ese mundial Que bueno Por distintas razones Yo al final Ese mundial Voy con Patricia Y eran No sé No sé si hicimos nueve pruebas O algo así Hicimos bastantes pruebas Y nosotras éramos Las que más primeros teníamos O sea que realmente Estábamos a un nivel Para ganar el mundial Pero quedamos novenas Teníamos una rotura Y teníamos un descalificado Entonces bueno Cuando tienes dos pinchazos así No ganas Quedas novena O donde sea Y las becas del planado Eran hasta los ocho primeros Además Patricia y yo Habíamos quedado Para ir a ese mundial Tampoco ella tenía claro Si quería navegar O no Era como decir Bueno a partir de aquí Ya veremos En los años anteriores Los años entre Barcelona Y Atlanta Yo me había partido Mucho la cara con ADO Pero no por mí Porque como acabamos de decir Yo gane el mundial Cada año Entonces siempre me correspondió La beca máxima Pero sí tuve compañeros Que bueno Pues un año No estás entre los ocho primeros Y entonces ¿Qué pasa? Que no cobras Es que Es así Deportivamente Es una locura Es una locura Y yo estuve Con la gente de ADO Con la gente del consejo Teniendo reuniones en Madrid Y en todas estas veces Me decía Ya pero es que a ver Tú no le puedes decir A un deportista Mira yo Este año no te voy a pagar Pero sigo confiando en ti Entrena más que nunca Demuéstrame que lo vales Y el año siguiente Volverás a cobrar Digo ya Y si yo te hago eso Con tu sueldo ¿Tú cómo vas a vivir? Entonces parece como que El deportista Quitando algunos deportes Como puede ser el fútbol Lo tiene que hacer Por amor al arte Pero los deportistas También tenemos que pagar La electricidad El agua La comida Pues esas cosas Que solemos tener todos Total que cuando acaba El mundial del 98 Yo llego a recibir Una llamada De una persona Del consejo superior de deportes Que a él no le había gustado Que yo hubiese intervenido Con sus superiores En los años anteriores Un poco amenazante Un poco amenazante Y es la primera vez Que lo cuento Diciéndome que Y ahora que vas a hacer Ahora que Vomerar los hilos Para que te den a ti Tu beca En este plan Y le dije Pues mira No pienso mover ningún hilo Y empieza a saltar Todos los medios De que yo no tengo beca Y que estoy pensando Retirarme Y me llegaron A llamar Del gobierno O sea Personas de muy alto cargo Incluido el presidente Diciéndome que no me preocupara Que mi beca Que yo iba a tener beca El año siguiente Y entonces yo les dije Mira no Es que yo no voy a aceptar Una beca Si no me corresponde Porque yo lo que llevo Años pidiendo Es que se cambie El sistema Bueno pues ese sistema No se cambió El tema de la beca De Teresa Zabel Llegó al Congreso De los Diputados Se empezó a armar Una bastante interesante Y entonces yo lo corté Por los sanos Diciendo que me retiraba Y ya está Y así fue como me retiro Joder Qué complicado Es eso que hiciste Sí Bueno Es complicado Yo creo que cuando Tienes una decisión Importante delante Tienes que poner En la balanza Lo que te da Lo positivo Y lo negativo Y yo también Era consciente De que mi hija Tenía un año Y me había perdido Muchos momentos De su primer año de vida Que luego Si no te los pierdes Porque estás navegando Te los pierdes Porque estás trabajando Te los pierdes Por lo que sea Pero a mí eso Lo llevaba muy adentro Y entonces Empezar a crear Este tipo de polémica Etcétera No Yo ya tenía Una etiqueta De ser muy polémica De tal Porque decía Lo que pensaba Porque luchaba Por lo que pensaba Que era Y era No sé No me interesaba Seguir fomentando Esa Esa imagen Esa Llama lo que quieras Un poco lo decíamos Antes Lo de todo lo pasado Yo creo que hoy en día Piensas en eso Y objetivamente Te sentirás contenta De haber dicho Pues mira Tomé una decisión complicada Pero a mí me haría sentir orgulloso Ver cuál fue mi proceso De toma de decisiones Pero en ese momento Que te deja el presidente Para decir Que no te preocupes Que yo te la arreglo Que ves a ganar otro oro Y decir que no Puf Con cuarenta y pico años Sí Pero aquí tendría Sobre los treinta años Aunque acabas de tener a tu hija Tener treinta y tres Hay la ambición Porque es normal En esa época de la vida Tú estás para conseguir cosas Y comerte el mundo Sí Sí, sí La verdad es que sí Y además Todavía estaba en una edad Que a Sidney Habría llegado bien Pero bueno Yo creo que también Todo son etapas en la vida Yo ya Esta polémica No me gustaba No me gustaba un poco Cómo se estaba enfocando todo Y me voy Y es más Luego cuando entro En el Comité Olímpico Español De vicepresidenta Una de las cosas Que le pedí al presidente Es entrar en la Comisión Técnica De ADO Y entré en la Comisión Técnica De ADO Y eso se cambió Eso es bonito Es un poco de justicia poética ¿No? Tiene su punto de Sí Bueno yo he luchado por muchas cosas De las que ahora Se están beneficiando Muchos deportistas Otra lucha fue El tema de la seguridad social Que bueno No está completa Pero hay deportistas Que ya sí la tienen ¿En qué consiste eso? Bueno pues que si tú Estás cobrando una beca Que estés cotizando A la seguridad social Que sea que Porque quieras que no Yo empiezo a trabajar Con 35 años más o menos Y tenía 0 días cotizados En la seguridad social Entonces si tú luego Quieres tener una pensión O lo que sea Pues ya No es que a esas edades Penses mucho en eso Pero yo sí tuve Un tema anterior Que estuve hospitalizada En un hospital De la seguridad social Bastante tiempo Y al salir Me pasaron la cuenta Porque no tenía Número de la seguridad social Claro son cosas Que realmente Hay que pensar un poco En el completo de la persona No solo podemos pensar Le estamos dando una beca Para que prepare los juegos Pero a ver Una lesión que no sea deportiva No te la cubre la mutualidad Entonces Tienes que tener un poco Los mismos derechos Que cualquier otra persona Y eso fue un tema Que peleamos bastante Y otro Por ejemplo El tema de De las becas Que fuesen exentas de impuestos Porque las becas de cultura Etcétera Todos lo eran Y la deportiva Pagábamos ¿Y por qué? Bueno Porque No Yo creo que no se hizo nada No con mala intención Ni nada Sino simplemente Decir Ah pues mira Pues sí No lo habíamos pensado Es que si lo metemos Por aquí Por esta ley Y tal No sé qué A nivel de gobierno Pues puede ser como Las de cultura O las de estudio O otro tipo de becas Que hay Y luego eso se consiguió Yo creo que se consiguió Al año así De retirarme yo Bueno pues creo que Hemos dibujado Bastante bien ¿No? El contexto En el que llegas a ser Lo que eres deportivamente ¿No? Cómo llegas a los dos oros Por qué le consigues Incluso yo también he entendido Por qué lo dejas ¿No? Que también es una pregunta Que hay que responder muy bien Para que la gente lo entienda ¿No? Porque mucha gente también se preguntará ¿Por qué un deportista Que está en lo alto Y al final Joder Reflexionando Tú podrías haber tenido Cuatro medallas olímpicas O sea Has tenido dos oros olímpicos Que es la bomba Que eres la única Española de la historia Que lo ha conseguido Pero con otras circunstancias A lo mejor Estirando hacia atrás a Seúl Y estirando hacia adelante A Sydney ¿Quién sabe? Y si estiramos un poco más atrás A Los Ángeles Que yo ya tenía 19 años Yo el campo de recatas De Los Ángeles Creo que es de los De condiciones Que más Se adaptan A mi modo de navegar Entonces pues mira Pues puede haber sido la primera Y por qué Natalia Ganó su primera Con 19 años En Barcelona ¿Por qué no? Pero bueno Fue la época que me tocó vivir Ya Yo siempre digo Para lo bueno Y para lo malo Y la gente cuando me dice Pero qué pena Porque podías haber ido A Los Ángeles Sí Pero las mujeres Que navegaban antes que yo O sea A lo mejor que tengan 10 o 15 años Más que yo Pues no les tocó ir A ninguno Juegos Y yo fui a dos Claro Entonces es mejor ver La parte positiva Que la negativa Sí que es verdad Bueno pues nos plantamos En finales de los 90 Más o menos Tú ya has sido madre de Olimpia Que tiene narices también Bueno evidentemente El motivo es evidente ¿No? O sea por lo que ha marcado Tu vida en los juegos Ella que tal lo lleva Fenomenal ¿Sí? Sí Eso era un miedo Que yo tenía Porque quieras que no Cuando los niños nacen Muchas veces Les ponemos unas mochilas Con más o menos peso Y ya ser hijo De una persona Un poco conocida Pues ya es un Ya es una mochilita Y si encima le metemos Más piedras Les puede afectar Sin embargo Olimpia es una persona Que su nombre Le encanta Le encanta Y le ha encantado Desde pequeña Yo recuerdo Llevarla a un parque Un día con dos años Y se puso a jugar Con una niña Y la madre de la niña Estaba ahí sentada Del banco a mi lado Leyendo una revista Y entonces va a Olimpia Y le dice algo a la madre De que si no ha traído Más palas Como la que tiene su amiga O no sé qué Y esta señora le dice Ay, pero qué mona eres Qué rubita Y tal ¿Cómo te llamas? Y le dice Olimpia Y dice Ay, Olivia Qué nombre más bonito Y dice No, Olimpia Y le dice la madre Sí, sí, Olivia Si ya te he escuchado bien Cariño Y entonces coge Olimpia Se queda así de pie Abre las manos Suelta lo que tienen Las manos al suelo Y le dice ¿Tú sabes lo que son Las Olimpiadas? Claro, la señora Se quedó muerta Palma Y le dice Pues mi nombre es Olimpia Sin das Ay, qué bueno Y yo cuando Yo estaba presenciando La escena Y no sabía Si reírse Y llorar Tú pasándola mal Por la madre Imagino Por la otra Es más Un día yo fui a Dar una conferencia En telefónica Y Olimpia me acompañó Ya en primero Segundo de carrera Para ayudar Con las diapositivas Etcétera Y era un grupo De mujeres directivas Y una de ellas Bueno, al finalizar Estaban haciendo preguntas Y de repente Me pregunta Si le podía hacer Una pregunta a mi hija Y yo le dije Olí, ¿te apetece? Sí, vamos ¿Por qué no? Además Olimpia Es muy resuelta Y entonces le preguntaron Que qué tal era Tener una madre como yo Y qué tal Llevaba lo de llamarse Olimpia Yo cuando escuché Las dos preguntas Digo Uff A ver lo que sale de aquí Tú tomando nota Diciendo Me interesa Y no, no Casi me pongo a llorar Casi me pongo a llorar De lo que contestó mi hija ¿A qué se dedica ella? Pues Olimpia Hizo ADE Ha hecho también Su MBA Su máster Y ahora mismo Acaba de empezar A trabajar para Ecomar Ah, ¿sí? Sí Mira qué bien Sí, sí, sí Después de Pues eso Un año y pico O dos Haciendo otras cosas Sí, la verdad es que Mis hijos Los dos Están muy involucrados En Ecomar Claro, lo viven Han nacido con Ecomar Prácticamente han crecido Con Ecomar Y muchas veces Bromeo con ellos Y digo No, yo tengo tres hijos Olimpia, Eugenio y Ecomar De verdad Y los tres Vamos, nacieron seguiditos ¿No? Sí Precisamente en ese momento Y la verdad es que Ecomar Nadie tenía Nadie tenía a Jimmy Y sí Siempre tuve como esa especie De sensibilidad Y luego sobre todo Me di cuenta Al viajar Porque quieras que no Nosotros hemos tenido El privilegio De navegar en mares Y en sitios De todo el mundo De ver cómo había Países que tenían Mucha más sensibilidad Sobre todo esto Que nosotros Y entonces Allí ya fui dándole vueltas Y cuando yo dejo de navegar Me vengo a vivir a Madrid Y bueno Yo me prometí a mí misma Que me iba a tomar Un año De estar solo con mi hija Y yo creo que Es de las pocas promesas Que no he cumplido En mi vida No sé por qué No me extrañas Pero bueno Porque yo me vengo A vivir a Madrid Como en octubre Noviembre Y en diciembre ¿Por qué te vienes? Perdona Teresa Bueno Manolo Se reincorpora A trabajar aquí En Madrid Y ya era como El paso lógico Y entonces Yo me vengo aquí Octubre, noviembre Y en diciembre Ya estaba trabajando En el despacho De unos amigos Compañeros Que tenían una agencia Y que a mí me habían Conseguido algún Patrocinador Etcétera Ya un poco Poniendo las bases De lo que iba a ser Comar Y el 3 de marzo Del año siguiente Ya se constituye legalmente ¿Y cómo fueron esos inicios? Porque yo supongo Que la labor de didáctica Si ahora es importante Pero a la gente le suena En aquella época Sería, bueno Fundamental, ¿no? Sí Era muy diferente Que ahora O sea, realmente Tenías que explicar Muy bien Lo que querías hacer Porque la gente No lo entendía Claro Porque tú ahora Le dices a la gente No, es que vamos a ir A limpiar una playa Ah, qué bien Qué guay Sí, sí Estamos en la alimentación Saludable El deporte Actividad física Etcétera Y Cuida tu planeta Estamos más en la parte De sostenibilidad Sí Entonces en los primeros años Nos compraban más La parte de deporte Hábitos saludables Etcétera Y ahora Y ahora Casi tiene más peso La otra Aunque nosotros Nunca hemos querido Desvincular las dos cosas Porque creo que es algo Que también Nos caracteriza Y nos diferencia De otras asociaciones ¿Y cómo has conseguido Vehicularlo en la práctica? Porque hoy en día Ya es una pregunta Muy común La gente asume Que la sostenibilidad Es una parte Importantísima Para la RSC Incluso las empresas Dedican presupuesto a ello Pero lo que nadie Tiene ni idea Es la recogida Es lo único Que entiende la gente Y porque lo ha visto Ya hacer muchas veces Pero para aquel Que nos esté escuchando Y que crea en ello ¿Cuál ha sido tu experiencia Y cómo crees Que se puede llevar A la práctica? Mira Ahora El tema de los plásticos Es algo que todo el mundo Conoce Y todo el mundo opina Y como tú Muy bien dices Hay también Presupuestos de RSC Que van a ellos Entonces nosotros La financiación de Comaren En ese momento Es 93% O así Privada De empresa Eso no quiere decir Que no queramos Dinero público Sí que lo queremos Y ahora de hecho Estamos en todo este último año Haciendo un esfuerzo importante Para intentar acceder También a esos fondos Porque es la manera De poder crecer El presupuesto de Comar Entonces aquí hay un poco de todo Hay mucha gente Que quiere hacer algo Pero que no sabe Cómo hacerlo Pues ahí les acompañamos nosotros Hay otros Que lo que quieren es Hacer que hacen algo O hacer ver que hacen algo Pero realmente Detrás hay como una laguna De hoy no quiero hacer esto Pero no me quiero gastar dinero Si no te gastas dinero No lo vas a poder hacer Ahí hay una labor Bastante didáctica nuestra Nosotros tenemos patrocinadores Muy importantes Como pueden ser Coca-Cola Movistar Kinder Etcétera Que llevan más de 15 años Subidos ya al banco de Comar Y en estos 15 años Nosotros nos hemos ido reinventando Porque evidentemente Un proyecto no dura 22 años Con el mismo propósito O la misma manera De hacer las cosas Durante tanto tiempo Las cosas cambian Hemos pasado por crisis económica Nos hemos tenido que readaptar Y bueno Y va subiendo y bajando Pero realmente Una cosa que hacemos nosotros Es intentar Explicarle a la gente La verdadera importancia Del mar En nuestras vidas Aunque yo vivo aquí en Madrid Y a la gente se lo digo Digo Es que nosotros Cada vez que respiramos O cada dos veces Que respiramos Por lo menos una Se la debemos al mar Aquí en Madrid Y en cualquier parte Del planeta Ahora El hombre ha llegado a Marte Por primera vez En Marte Parece que no hay vida ¿Sabéis por qué no hay vida? Porque no hay mar Entonces Si hubiese mar en otro planeta Seguramente habría vida Por eso el planeta Tierra Es el único planeta Que tiene vida Porque tiene mar Y estamos rompiendo Peligrosamente El equilibrio del mar Y llevamos muchos años Rompiéndolo peligrosamente Y el plástico Es un problema Y no es el más importante Hay muchos problemas En el mar Mucho más importantes Que el tema De la contaminación marina Entonces ese equilibrio Hay que mantenerlo Y en ese equilibrio Tienen que estar Todos los que están Desde la ballena Que es el animal Más grande Hasta el fitoplancton Los ecosistemas Los manglares La posidonia Todo es importante Entonces nosotros Intentamos explicarle Sobre todo a los niños Por qué es importante Todo esto Y qué pueden hacer Ellos Para mantenerlo Entonces al final Cuando tú trabajas Con niños Estás invirtiendo En futuro El resultado No lo ves tan A corto plazo Pero es un resultado Muy Lo llevan a casa Lo llevan a casa Y lo comparten Con sus familias Está comprobado Que por cada niño Con el que trabajas Realmente está llegando A cuatro personas Eso es un estudio Que se ha hecho Con lo cual Nosotros estamos trabajando Con unos 15.000 niños Cada año En España En Portugal Otros 3.500 4.000 Si multiplicamos por cuatro Bueno ya estamos llegando A una base importante De la sociedad Y ahora estamos intentando Ver decrecer Esos números Tenemos un programa Con club náuticos Y escuelas de vela Para que todos los niños Que pasen por ahí Aprendan también Algo más que navegar O navegar O surfear O hacer piragüismo Y luego Estamos en un proyecto Piloto en colegios También Este año Hemos invitado A una docena de colegios Con la idea De perfeccionar el sistema Y en septiembre Ya dirigirnos A todos los colegios De España Con este proyecto Y luego aparte Hacemos cosas con adultos Hacemos voluntariado Corporativo con empresas Y al final Es abrirles un poco La mente A todas las personas De que el mar No lo podemos ignorar Y no podemos ignorar Lo que está pasando Sí, al final Yo creo que Escuchándote Vuestra labor real Y útil Es la concienciación Porque está claro Que hay islas En el océano pacífico Los famosos giros Que dicen los ingleses De no sé qué medida Tienen de concentración De plástico Pero es evidentemente Una fundación No va a poder inventar Las máquinas Para acabar con eso Pero sí que A lo mejor Concientiar a la gente Para que piense dos veces Y coge un vaso de plástico O hace como estamos haciendo aquí Que estamos viviendo Con vasos de cristal Para luego poder reutilizarlo Y no tener que tirar nada ¿No? Ese es un poco El gran objetivo realista Que se puede hacer Claro Nosotros vamos a limpiar la playa Y las vamos a limpiar Con niños Con adultos también Una vez fuimos Y recogimos 1952 kilos O sea casi dos toneladas En una mañana Con niños Claro si vas con máquinas Y con adultos Recoges mucho más Pero yo siempre digo Que lo importante No son esos 1952 kilos Lo importante Es ese mensaje Que la gente Se ha llevado a sus casas Nosotros cuando vamos A hacer una actividad De estas No llegamos Y les damos a los niños Los guantes Y las bolsas Y les decimos Toma poneros a recoger Nosotros lo que hacemos Es hacemos un taller Y explicamos El porqué de la situación Cuando entendemos El porqué de la situación Es mucho más fácil Actuar sobre la solución Sobre el problema Para llegar a la solución Entonces tú lo acabas de decir Aquí estamos bebiendo En un vaso de cristal Y hay muchísima gente En oficinas Que dicen Estar muy preocupados Por el medio ambiente Y cuando vas a visitarlos Te dan un vaso de usar Y tirar Y entonces le digo Perdona pero este vaso No este se recicla Y bueno A ver Estos acaban en vertederos Porque realmente es que esto es cartón Y esto lo hacemos en el taller azul De Comar Vamos desmontando Estos falsos mitos La gente te dice No esto es cartón Esto se recicla Y digo bueno Esto es cartón Con una lámina fina De parafina por dentro Que hace que no se pueda reciclar A no ser que lo separes La energía que tienes que destinar A separarlo Es seguramente mayor Que lo que te valga luego El material Con lo cual No lo vas a hacer Solución No lo uses Claro O si vas a una cafetería De estas para llevarte el café A la calle Pues llévate tu vaso Llévate tu botella De inox Con tu agua adentra Y no cojas Una botellita De plástico Me da igual El plástico Que el vidrio Que el tetrabric Porque aquí Endemonizamos el plástico Pero el tetrabric Se recicla mucho peor Son tres componentes El vidrio Tiene una huella altísima Para fabricarlo Para fundirlo Para volverlo a fabricar Y para transportarlo O sea que No se salva nadie Claro Todo lo que sea Generar residuos Aunque luego se reciclen La labor de reciclarlos Ya gasta energía Una energía Que te podrías ahorrar Si usaras algo Que no haya que tirar a la basura Y ya está Si tampoco es Sí, sí Nosotros de hecho ahora Un concepto que Hacemos el cuaderno de bitácora Que cada año Lo reeditamos Y cambiamos Aquí lo tengo Exacto Ahí lo tienes Y entonces Hace 20 años El cuaderno de bitácora Una parte importante Era Separar Qué va en cada color Animar a la gente A tener cubos De distintos colores Ahora ya Esto ya es Casi casi Una cosa pasada Ahora ya hablamos Mucho más De la importancia De los océanos De la huella De las distintas cosas Que estamos Utilizando Y en el futuro También empezar a meternos Mucho con los materiales De las cosas Por ejemplo Tú te puedes comprar Una camiseta De algodón Que no tiene Una huella Cuando lo lavas En la lavadora O te puedes comprar Una camiseta De poliéster De materiales reciclados Que cuando lo metes En la lavadora Acaba todo en el mar Y que desprende Micros plásticos Que tú no ves Pero que se van Por el desagüe Hay un dato brutal Que ya es Cada vez más conocido Pero que es tremendo Que en 2050 Hablaba más plásticos Que peces en el mar Si seguimos así Sí, sí Bueno, pues yo invito A la gente A que entre En la web De la Fundación Ecomar Porque ayer yo hice El ejercicio de entrar Antes de venir Digo, bueno, pues voy a ver Qué han hecho Qué no han hecho Hay una sección Que se llama Transparencia Que es súper chula En la que además de Bueno, contar todo lo que han hecho Han dejado de hacer Pues todo lo que ha contado Ahora Teresa Las acciones con los niños También explican A qué va el dinero Cómo se gasta Cómo no se gasta De dónde se ingresa Y eso yo creo que también Es maravilloso Porque la gente Muchas veces Por desgracia Por mala praxis Que hemos visto Con otro tipo de fundaciones Como que se resiste Un poco a entrar Pues hay fundaciones Que están haciendo las cosas bien Y que se puede entrar A consultar toda la información Y que encima de poder ayudar Lo hacemos sabiendo Hacia dónde va nuestra ayuda Con lo que te lo decía Antes de empezar Pero es verdad Felicidades Porque ese ejercicio Es un trabajo Al final es un trabajo tedioso Y es un trabajo Del día a día Y de tener que justificarlo todo Y de tener que medirlo todo Pero bueno Es lo que toca, ¿verdad? Sí, es lo que toca Gracias por tus palabras, Nacho Yo creo que la mayoría La mayoría de las fundaciones Yo creo que lo hacen bien Y tienen muy buenos propósitos Muy buena misión Pero realmente es cierto Que algunos No lo han hecho tan bien Y eso es una imagen Que nos perjudica a todos Por eso nosotros Procuramos ser muy estrictos Y eso conlleva Que parte del equipo Se tenga que dedicar A hacer esta labor tediosa Que yo desde luego Sería incapaz de hacer Menos mal que el equipo Que tengo es muy bueno Y podamos justificar Absolutamente todo De lo que llega De hecho ahora sacamos Una campaña de socios Donde la gente particular Puede ser socia de Comar Pagando desde 12 euros al mes Teniendo en cuenta Que los 150 Los primeros 150 euros Que pague cualquier persona A una fundación como la nuestra 80% es desgrabable Con lo cual al final Es un coste de 30 euros al año Que para nosotros Es muy importante Porque nos permitirá llegar A mucha más gente Y mucho más lejos Y luego pues a los socios Los vamos a invitar A venir a participar En actividades con nosotros Con lo cual también Es una manera De aprender más De involucrarse De sentirse útil En el cuidado del planeta Y como decimos nosotros De formar parte de la solución Muy bien Pues no quiero Llevamos ya ahora Y 20 minutos Hase aquí de charla Parece que no El tiempo pasa volando Pero no quiero acabar Sin charlar contigo Sobre otra faceta Que también te ha acompañado Profesionalmente Ayer hablaba con Perico Sardina Que sé que tenéis Una relación maravillosa Es amigo tuyo Y encima colaborador también De la fundación Comar Y me decía Pregúntale cuándo le llamó Porque le llamó Para proponerle Irse al Parlamento Europeo Y tuviste una época De tu vida En la que llegaste A estar en el Parlamento Europeo Pues defendiendo Muchas cosas ¿Cómo fue aquello? Pues sí Eso fue poco después De fundar Ecomar Ecomar yo lo Lo fundo legalmente El 3 de marzo del 99 Y esto fue en abril Mayo Las elecciones fueron En junio del 99 Y era la primera vez Que el deporte Iba a entrar A formar parte De las instituciones Comunitarias Con lo cual Había muchas cosas Que hacer En torno al deporte Que legislar Etcétera Y distintos partidos Fueron buscando Personas que tuviesen Un background De conocimiento Del deporte Que pudiesen Cubrir esos huecos Y a mí me llamaron Del Partido Popular Yo fui a una reunión A Génova Sin tener ni idea De lo que me querían proponer Y me sueltan esto Y me quedo Como diciendo Miro para atrás Porque a mí No me lo están diciendo Me pilló Lejos no Lejísimos Entonces me voy a casa Allí Javier Arenas Que estaba en la conversación Fue muy hábil Porque me dijo No quiero que me contestes ahora Quiero que te lo pienses Yo ya sabía Cuál era mi contestación En ese momento Era gracias Pero no Y me fui a casa Y estando en casa Vino Vino Manolo Y me dijo Bueno y que querían Y digo pues mira Querían esto Y me dice Ah pues Yo que estaba en ese momento Buscando hacer un máster Un poco por reciclarme Y de ahí Entrar al mundo laboral Me dijo pues a mí me parece El mejor máster Que puedes hacer Y entonces ya me puso a pensar Claro Mi hija no tenía dos años Entonces a mí pensar Que cada semana Me iba a coger un avión Para irme a Bruselas Y dejarla a ella en casa Después encima De haber hecho Esa promesa incumplida De estar un año con ella La verdad es que Me partía el alma Pero por otro lado Claro en esa semana De reflexión Bueno Era una experiencia Personal positiva O podía hacerlo Y sobre todo Yo creo que Cuando tú has estado Pidiendo cambios Para el mundo del deporte Pidiendo que el deporte Progrese Y te llaman Para que tú Formes parte De los que pueden Conseguir esos cambios Yo creo que Por responsabilidad Tampoco puedes decir que no Y esa es la razón Principal por la que fui Yo puse mis condiciones Ya no quería hacer Una carrera política Dije que iba a estar En una legislatura Que en Bruselas Son cinco años Que íbamos a Definir muy bien Los objetivos Que nos queríamos Plantear y conseguir Y así se hizo El primer gran objetivo Era meter el deporte En el tratado De la Unión Europea Y ahí conté Con la ayuda De bueno Del gobierno de España Y con una ayuda Muy 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 especial De Juan Antonio Samaranch Presidente del Comité Olímpico Internacional Sí Sí, sí Yo fui a verle a Lausanne Me puse a su disposición Evidentemente Le conté un poco Las cosas que tenía en mente Y bueno Bueno, él vino al Parlamento Europeo A visitar a la Presidenta Del Parlamento A tener reuniones allí Y la verdad es que Qué bueno Sí, sí Fue una etapa Que no entré con demasiadas ganas Pero luego Reconozco que me lo pasé muy bien Yo creo que crecí mucho Profesionalmente hablando Aprendí mucho Y al final Todo lo que aprendes Te lo llevas en la mochila Para el resto de la vida Qué bien Bueno, y luego también has tenido Otras dos Bueno, responsabilidades así Más públicas Al menos que yo haya visto Estudiando tu carrera Una, la de ser vicepresidenta Del COE Llegaste a serlo ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad es que maravillosa Porque trabajar Por el deporte Y al lado de los deportistas Es algo que a mí siempre Siempre me ha gustado Y a mí me encanta Llegar a los sitios Cuando hay algo que hacer Bueno, es que yo creo que A cualquier sitio donde vayas Siempre hay algo que hacer Todo depende un poco De la imaginación Y de las ganas que le eches Entonces yo tuve la suerte De poder vivir Como vicepresidente del COE Los juegos de Pekín Vancouver y Londres Que fueron tres juegos maravillosos Y de acompañar ahí al equipo En sus alegrías Y en sus penas Porque siempre son muy conocidas Las alegrías Pero también hay penas Y hay personas que no lo consiguen Personas que tienen dificultades Por el camino y no llegan Entonces el poder estar a su lado Ayudarles Al fin y al cabo En el deporte Siempre un poco hemos dicho Es que claro En la vela siempre decíamos Es que este nos ha mojado el culo Y en el deporte Mucha gente piensa Bueno, es que no lo ha vivido Pues estaban hablando Con una persona Que lo había vivido Muy de cerca Y luego tu otra Bueno, tu otro cargo Que me ha llamado También mucho la atención Fue que tuviste Un papel muy importante En la candidatura De Madrid 2020 ¿Cómo fue eso también? ¿Cómo te fue? Pues sí Esto nace un poco Desde el COE Yo ya llevaba Cinco o seis años En el COE Cada vez conocía Más gente Tenía un papel más Preponderante a nivel internacional Y entonces se trataba De tener esa relación Con todo el mundo Del Comité Olímpico Internacional Fue una época Muy intensa Muy intensa O sea, porque dura Dos años más o menos Porque ese ritmo No lo puedes seguir De una manera más prolongada De viajes De estar visitando A la gente O sea, yo recuerdo Una semana Por ejemplo Que salí de Madrid Fui a Dubái De Dubái a Sidney Sidney cambié de avión Para ir a Fiji Estuve en Fiji Día y medio Me fui a Estoy cansando de escucharte A Nueva Zelanda A Chile Lima Lima dos días Volver a Madrid Y si había salido un sábado Llegué el viernes siguiente Madre mía Y habías dado la vuelta al mundo Con todos los cambios horarios Habidos y por haber Y con reuniones en todos lados Entonces es muy apasionante Porque conoces a muchísima gente Que te enriquece mucho Pero es para hacer una etapa Una época No No dedicarte a ellos siempre Vamos No, no, no ¿Por qué crees que no salió? A ver Ganar una candidatura olímpica Es bastante particular Porque al final No es lo que piensen Los comités olímpicos O el deporte De todo el mundo Es lo que piensen Los 102, 103 Personas que representan O sea, que son miembros Del comité olímpico internacional Y ahí evidentemente Cada uno Es de su padre De su madre Y con intereses totalmente opuestos En el sentido de que Uno querrá que se vaya Para un continente Otros querrán que se vaya Para otro Otros opinan Más sobre la cercanía Pues por ejemplo Una que votaba Es nozlandesa Que había sido regatista Y ella me confesó Que votaba a Tokio Y me dijo No, voy a votar a Tokio Porque la vela va a estar En la Villa Olímpica Y sin embargo La candidatura de Madrid Pues la vela se iba A Valencia Cosa que yo entiendo Luego Tokio lo cambió Que esto es algo Que no se entiende Que el Comité Olímpico Internacional Lo permita Porque tú ganas Con una campaña O sea, no era originariamente En Oshima No Iban a estar en la misma villa Que todos Y navegar en Tokio Con lo cual ahí Se van un poco Sumando los intereses De todos Y luego yo creo Que Tokio Hizo una Una labor De campaña Internacional Muy fuerte De financiación Que nosotros No hicimos Es que tú Coges ahora Y aparte de que Ellos se gastaron Muchísimo más dinero Que nosotros Nosotros trabajábamos Me parece que éramos 23 personas En la candidatura Y la gente pensaba Que era la bomba Eso que éramos muchísimos Pues en Tokio Creo que eran 60 Y en Estambul Creo que eran 80 O 80 y 100 O sea, bueno Era Y el presupuesto También iba un poco En esas proporciones Entonces, bueno Yo creo que ellos Realmente Dedicaron más tiempo A lo mejor A lo que es La cúpula De empresas Gobierno Olimpismo Etcétera Y nosotros Desgraciadamente Siempre nos ha faltado Un poquito de unidad Dejar de lado Si uno es PP, PSOE Podemos O sea, no estamos hablando De partidos políticos Estamos hablando De un evento Que sería bueno Para todo el país Para toda la sociedad Y muchas veces En los españoles Somos muy de sangre caliente Y esto de Admitir a todos En el equipo Trabajar por un objetivo Común A veces nos cuesta Oye, otra duda Que tengo yo Que la hablaba el otro día Con Tony Tio Tú también has llegado A navegar en crucero O sea, en los tiempos Del Inespal Pues recuérdame eso ¿Cómo fue? ¿En qué barcos estuviste? Yo navegué En algunos barcos De crucero Tripulación femenina Tal, no sé qué Menores Sin embargo En el 90 Yo empiezo a navegar En Inespal Y esto fue Una propuesta De Tony Tio Es verdad Que yo estaba buscando De navegar en algún crucero Donde me pagaran algo Porque con nosotros Con la beca No llegábamos Al final de mes Entonces Íbamos complementando Con otras cosas Yo hasta entonces Había trabajado Pero un poco Si ese trabajo Lo podía cambiar Por navegar Pensaba que iba a ser Mejor de cara A la preparación olímpica Y Tony me ofrece Navegar en Inespal Yo con Tony Ya tenía Una relación de amistad Muy buena Desde hacía mucho tiempo ¿Llevaba sus velas? Yo creo que fue La primera persona En llevar una vela De Tony Tio De vela ligera Y fue una apuesta Muy grande Que hicimos Y luego en 470 También Con lo cual Yo allí siempre Estuve muy ligada A la velería Y Tony un día Me ofrece Llevar Inespal Inespal ya era Un barco competitivo El año anterior Lo había llevado Jordi Calafat Que es uno de mis Grandes héroes Y referentes Y entonces Claro Yo me quedé Un poco parada Como diciendo Es que es un barco De tíos Y yo no tengo problema Nada más yo tengo Cuatro hermanos Imagínate Yo no tengo problema Pero ¿Qué te dicen ellos? Y me dice No, no Yo he hablado con ellos Y les parece a todos bien Y digo Bueno, vamos a hacer una prueba Total Que fuimos a Mallorca Hicimos una prueba Y fenomenal Y ahí navegué Tres años con ellos Bueno, hasta que Se acabó el proyecto De Inespal Y yo creo que Llené más Páginas de periódico Por aquello De una mujer Al mando de 11 hombres Que por cualquier otra cosa Eso es algo Que me hace mucha ilusión Hace poco que hablé Con Toni Lo recordábamos Y yo le volví A dar las gracias Por haber confiado en mí Y fue Yo creo que por su parte Una decisión valiente Pero por otro lado La cobertura que tuvimos Fue bestial Y sobre todo Fue otra puerta Que se abrió Para todas las mujeres Que venían detrás Yo siempre digo Que las mujeres De mi generación Hemos abierto muchas puertas Y caminos Por las que ahora transitan Todas las que están En el deporte Y esa es otra más ¿A quién llevabas De tripulación Por ejemplo La popa ¿Quién tenías? ¿Te acuerdas? Pues estaba Fernando Sallent Que trabajaba Estaba Toni Toni iba en el barco También Luego casi todos Eran mallorquines Jordi vino en alguna regata Jordi Calafat Y casi todo el resto Eran mallorquines Poderín a Citriay Bruchot Amigos con los que Me sigo viendo Cuando voy a Mallorca Con algunos de ellos Y la verdad es que Tenemos una relación Muy buena todos Oye ¿Y la federación Nunca te ha llamado la atención? Porque ahora está bien Vamos ¿Nunca te ha llamado la atención Irte a la federación española? No es que no me haya llamado la atención A veces sí que lo he pensado Es más Ha habido gente Que me lo ha propuesto Pero No tengo muy claro Si sería 100% compatible Con Ecomar Quieras que no En Ecomar Trabajamos con 80, 90 clubs náuticos Centros deportivos en España Entonces ¿Cómo se entendería Que la presidenta de Ecomar Que trabaja con un club Es la misma Que le está pidiendo A lo mejor al club Que le vote para salir Como presidenta de la federación Como nosotros en Ecomar Todo el tema de transparencia Nos lo tomamos tan en serio Tú lo acabas de comentar Entonces ahí hay una línea delgada Que no se sabe Si estás en un lado O en otro de la línea Y es la razón Por la que nunca Me he animado A hacer nada de eso Oye Y las grandes regatas Tipo Copa América Volvo La vela oceánica ¿Eso te llama alguna vez la atención? ¿Sabes qué pasa? Que mi época Fue un poquito antes De esto Sí que Sí que tuve posibilidades En la Copa América del 95 Hubo un barco de mujeres Americanos Y estos sí que me ofrecieron Estar en esa tripulación De hecho JJ Eisler Sí Es la americana Esta fue bronce En Barcelona 92 En 470 Y Leslie Ednot Que es neozelandesa Se subió a esa tripulación Y ella fue plata En Barcelona Entonces a mí también Me contactaron Para tener Pues el podio entero Supongo Lo que pasa es que Entonces te daban La nacionalidad O la residencia No me acuerdo Cómo era en ese momento Pero realmente Yo ya había empezado La preparación de Atlanta Y era decir Mira El que mucho abarca Poco aprieta O sea O vamos a Atlanta O vamos a la Copa América Y al final decidí Que mi prioridad Era Atlanta Y después de eso Ya no hubo más Barco femenino O barco con presencia femenina A la que Me hubiese tenido La oportunidad de subirme Porque sí que me habría gustado Y la Volvo No se llamaba La Volvo todavía Pero cuando yo volví De Atlanta Sí me hicieron una oferta De irme con ellos ¿Ah sí? Sí, sí, sí Eso sería Fortuna Extraal No, era un barco de mujeres Un barco sueco Y entonces Lo estuve pensando Pero luego ya Estaba embarazada De mi hija Entonces ya fue un plan Que se cayó por sí solo Oye Y la última Que tengo curiosidad ¿Cuántas medallas Vamos a sacar este Verán? Estamos jugando Evidentemente Pero La pregunta en millón Sí ¿Medallas en vela O medallas en general? En vela El resto El resto en el role Nos da igual Nos alegraremos Pero no nos ocurre Hombre Ojalá Superen la estadística Mejor que tenemos Que es la de Barcelona Y de las 10 posibles Ojalá se traigan Más de 5 Eso sería Mi sueño Es que no es una locura O sea Evidentemente Es muy muy complicado Pero todavía Yo echaba números Y hay 6 clases En las que No sería ninguna sorpresa Que tuviéramos medalla Yo recuerdo siempre Antes de Barcelona Cuando le preguntaban A Jesús Turró Como director Del equipo olímpico de vela ¿Cuántas medallas Podíamos ganar? Y él decía 10 Y él decía no Y tenía razón Claro Si le preguntas ¿Cuántas podemos? Exacto Porque al final No hay nadie Que vaya a representar A su clase En esos juegos Que no tenga opciones Entonces Pues eso Eso es real Pues mira De las 10 cayeron 5 Como tú muy bien dices La gente es muy buena Los regatistas españoles La verdad es que Cuando ves Cómo se preparan Cómo se lo toman La seriedad Con la que abarcan Su preparación Es increíble Es para quitarse el sombrero Porque tampoco tienen Tantos medios Como en otros países Con lo cual Para mí son héroes Para mí son héroes Y heroínas ¿Cuántos pueden ganar? Los 70 Yo los veo muy fuertes Los dos Los dos Silvia Yo creo que este año De aplazamiento De los juegos Yo creo que le ha venido Muy bien Porque al final Es jovencita Y es un año más Que ha tenido Para madurar Para todo Y tengo un poco La impresión De que a algunas De sus rivales No les ha venido bien Les ha venido al contrario Les ha venido un poco mal Con lo cual Ahí muy bien Jordi Es que lleva Dos años Que siempre Ha estado en el cajón Sí Siempre ha pisado podio Que eso tiene Un mérito increíble Qué bueno ser el chaval Me transmite Mucha Positividad Muy buena vibra Sí 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 Y luego En Tamara Echegoyen Con Paula También son una tripulación Súper Súper potente Sí Los otros del Forti También ¿No? Botín y Iago Diego Botín y Iago También son Son buenísimos Además No solo son buenos regatistas Es que son unas personas Increíbles Todas En Tabla Pues Blanca Manchón También Yo creo que tiene Tiene posibilidades Lo que dices tú ¿Qué más tenemos? El Nacra Tenemos ahí a Tara A Tara y a Flo Sí Que vienen de hacerlo muy bien En Lanzarote Exacto Sí, sí O sea que también están Están allí dentro De las posibilidades Quizás en Láser Nos cueste más En España Sí El Radial Que creo que ahora El 19 Hay una competición En Milagora Que deciden La chica que nos representa Y luego el otro Láser Y fin Que nos toca Que nos toca Ganar la plaza Que todavía no la tenemos Y la tabla de chicos Que ahí sí que hombre Pedirle medalla Pues sería una sorpresa Que consiguiera una medalla Ojalá 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 Porque la verdad es que No sé si está ya definido Quién Ángel Granda Al final Y más pastor Que se pierde sus primeros juegos Desde hace siglos Siglos Sí La verdad es que tiene mérito Iván Porque la tabla Es muy exigente físicamente Y bueno Y ha estado ahí Un montón de años Bueno Teresa Que no te voy a robar más tiempo Que yo creo que hemos hecho Un buen repasito Ya te avisé Que era un poco el objetivo Hablar tranquilamente De todo lo que Había sido tu figura Y creo que lo hemos conseguido Yo estoy muy contento La verdad Tú has estado a gusto Muchísimo Repetimos cuando quieras Pues muchísimas gracias Teresa Zabel Una nueva protagonista En las entrevistas En las entrevistas del role Muchas gracias Teresa Gracias a ti Nacho Y saludos a todos los oyentes Nosotros nos marchamos Ya sabéis La semana que viene Bueno dentro de dos Ya sabéis que ahora Hemos cambiado la periodicidad Y las entrevistas del role Las emitimos cada 15 días En la semana Que no emitimos entrevistas Sabéis que tenemos Las historias del role Con ese serial Que estamos haciendo Sobre la historia De la Copa América Y bueno ya sabéis Que como siempre Podéis apuntaros En nuestra newsletter En nuestra página Google role.com Os dejáis ahí El mail que queráis Y os mandaremos Todos los sábados Los nuevos episodios De esta locura En la que se ha convertido La aventura náutica virtual En la que nos hemos embarcado Gracias como siempre Al apoyo de la Marina De Valencia Y de Plaza Radio Que bueno Seguiremos flotando Mientras nos dejen Hasta entonces Las entrevistas del role